Yo nunca tuve tropilla, siempre montaba en ajeno, tuve un saino que de bueno, ni pisaba la gravilla, llevo una vida sencilla, como es la del pobre peón, madrugón tras madrugón, con lluvia escarcha y pampero, a veces me duele entierro, los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalenha, y aunque no valga la pena, anótese, no son quejas, un portón lleno de rejas, y allá en el fondo un chalet, lo recibirá un valet, que anda siempre disfrazado, mas no se asuste el cuñado, y por mi pregúntele. Y se le ocurra decir, que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme, y lo han de dejar pasar. Allí le van a indicar, que sigan los eucaliptos, al final, está un ranchito, que han levantado estas manos. Allí es su casa paisano, y allí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar, mi mangarro, mis dos perros, unas espuelas de fierro, y un montón de cosas más. Si es entendido verá, un poncho de fina trama, y el retrato de mi mamá. ¿Qué es donde rezo pensando, mientras lo voy adornando, con florcitas de retama? ¿Qué puede ofertarle un peón? Que no sean sus pobrezas, a veces me entra tristeza, y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión, quisiera hacerme perdiz, para ver y ser feliz, en algún pago lejano, pero la verdad paisano, me gusta el aire de aquí.